Bienvenidos a una nueva entrega de Hablemos de Ópera. Hoy hablaré de la ópera Nixon in China del compositor estadounidense John Adams. Desde mi punto de vista, el compositor vivo de más talento que conozco. Y de hecho, del que tuve la suerte de conocer profundamente por haberlas cantado, no solo una, sino dos óperas escritas por algo realmente poco usual en la carrera de un cantante hoy en día. La primera fue A Flowering Tree, un árbol floreciente basado en un cuento indio, en el que yo tenía el papel del narrador, uno de los papeles principales. La verdad es que una delicia de ópera. Y luego tuve la enorme suerte y oportunidad de cantar el papel de Robert Oppenheimer, el papel principal y central de la ópera Doctor Atomic, que trata sobre este director del proyecto de la construcción de la primera bomba atómica. Realmente temas muy dispares y, como vemos sobre todo en el segundo, temas de increíble actualidad. Efectivamente, hay óperas que en toda la historia de la ópera, quiero decir, han tratado temas políticos, desde luego, más o menos lejanos en el tiempo. Desde luego tenemos temas muy lejanos como un Nabucco de Verdi o incluso un Macbeth también de Verdi. Pero no olvidemos que, por ejemplo, los hechos de la Traviata de Verdi también fueron hechos reales, sucedidos pocos años antes. Pues en este caso tenemos una ópera que narra los acontecimientos del año 1972, cuando el entonces presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, visitó al gigante asiático del comunismo China. Una ópera que tiene como compositor, como ya he dicho, a John Adams, de una generación un poco más tardía, más o menos diez años más jóvenes son los dos, un libreto de Alice Goodman, que es una pastora evangélica inglesa y además libretista de ópera, que, como John Adams, también estudió en la Universidad de Harvard, donde, de hecho, conoció a el tercer responsable de la creación de esta ópera, que fue el dramaturgo y enfant terrible de la escena en los años 80 y 90 de la ópera estadounidense y luego mundial, Pecha Sellers. De hecho, la idea nació de Pecha Sellers y él acudió a su antigua compañera de estudios, Alice Goodman, para tratar la idea que le estaba rondando en la cabeza de una ópera sobre la visita de Nixon en China. Y, al escuchar la música del entonces poco conocido y, desde luego, nada habituado a la escritura musical para la voz y mucho menos la ópera, de hecho, Nixon en China es su primera ópera, contactaron con John Adams y, a pesar de unas reticencias primeras, consiguieron convencerle para que se montara en este proyecto, que tuvo su estreno en la Gran Ópera de Houston, en Texas, en Estados Unidos, en octubre de 1987. Una ópera de contrastes. Démonos cuenta que es una ópera que trata de la visita de un presidente del ejemplo más claro del mundo capitalista como Estados Unidos a un país comunista en plena Guerra Fría, principios de los años 70, aún terminando los últimos coletazos de, por ejemplo, la Guerra del Vietnam. Una ópera que, es una especulación, sinceramente, podría haber nacido de la imaginación del dramaturgo Pecha Selass porque él fue, digamos, alguien muy rompedor. Por ejemplo, se hizo muy famoso cuando llevó la trilogía de Aponte Mozart, de Cosífantú, de Don Giovanni y Noce a completamente otro lugar, como fue a los barrios de Brooklyn o de Harlem, o, por ejemplo, llevó un Orlando de Händel al espacio sideral. Pues bien, hubo una producción del Julio César, del Julio César, también de Händel, que dirigió este Pecha Selass, en la que el personaje de Julio César lo, digamos, tradujo a un imaginario presidente de Estados Unidos que visita a un país del Medio Oriente. Y bien podría ser que este fuese el germen del primer momento de genialidad de Pecha Selass, de querer crear una ópera sobre esta temática, tan poco habitual, y qué tan maravilloso resultado ha dado porque a mí me parece una absoluta obra de arte, cumbre de la ópera del siglo XXI. Y espero poder transmitiros mi cariño y aprecio a esta y muchas otras óperas contemporáneas en el futuro. Este vídeo lo voy a tratar en tres partes. Primero, un análisis muy ligero y muy rápido sobre la situación política que se tenía en los momentos y años y décadas anteriores al momento histórico de la visita de Nixon en China, es decir, situación política. Luego contaré los personajes y el argumento de la complicada pero a la vez sencilla ópera con un libreto delicioso de Alice Kutman. Y al final sí que tendré bastante ganas, ¿verdad?, de hacer un análisis del lenguaje musical de John Arance y de cómo se llegó a esa situación de una corriente musical que se le llevó a llamar el minimalismo. Vamos allá. Para hablar de la situación política, creo que lo mejor sería empezar con el momento de la fundación de la República Popular de China. En el 1 de octubre de 1949, después de una terrible guerra civil que duró casi 25 años, Mao Zedong proclama la fundación de la República Popular China comunista, siendo una sorpresa tanto para Estados Unidos pero también para la Unión Soviética, ya que todo hacía presumir que los nacionalistas del Huomintang ganarían el partido nacionalista chino, dirigidos por Chiang Kai-shek, sobre todo después de su papel en la victoria contra Japón durante la Segunda Guerra Mundial, que fue un tiempo que supuso una tregua y una alianza entre las dos facciones. Pues bien, cuatro años después de la rendición de Japón, los nacionalistas fueron expulsados de casi toda la China continental quedando solo en la isla de Taiwán. La figura que más aprovechó esta situación fue Mao Zedong, que a sí mismo se definía como un antiimperialista y marxista-leninista, con lo que era lógico que buscase una alianza con la Unión Soviética, cayendo a Moscú en diciembre de 1949 y siendo recibido por Stalin. Y mucho del culto a la persona de Mao se debió a lo que Mao precisamente vio en Stalin durante aquella visita. Las noticias, pero, de esta alianza llega a Estados Unidos, junto además con la situación de las primeras pruebas atómicas de la Unión Soviética y esto causa una gran preocupación en los americanos. La guerra fría comienza y los Estados Unidos empiezan a tener temores reales sobre una conspiración comunista internacional dirigida por Moscú, que pudiera penetrarse dentro de sus propias fronteras. Y se crea lo que se le llamó el Comité de Actividades Antiamericanas, que empieza a hacer una búsqueda y una caza de brujas auténtica, buscando en todas partes, casi paranoicamente, a comunistas en la escena política y cultural del país. Richard Nixon entonces saltó a la fama por ser uno de los más feroces trabajadores de esta nueva alianza busca comunistas, vaya, ¿sí? Escuchamos, por ejemplo, una rueda de prensa en la que él explica cómo ha encontrado unas pruebas. I am holding in my hand a microfilm a very highly confidential secret State Department documents. These documents were fed out of the State Department over ten years ago by communists who were employees of that department. Pues bien, después de ser, digamos, el abanderado del anticomunismo más visceral y más radical y reaccionario en los Estados Unidos, llegó a ser vicepresidente de Eisenhower. Y después de este periodo de vicepresidencia acudió a las urnas para la presidencia, pero perdió ante John Fitzgerald Kennedy, que acabó siendo presidente, después sobre todo, pero de un debate televisivo en el año 1960 decisivo. Se dio cuenta entonces del poder que tenía la televisión. para decidir su derrota ante Kennedy. Su carrera, pero parecía terminada y un acontecimiento inesperado le proporcionaría una nueva oportunidad, como fue el asesinato de Kennedy. Tuvo como consecuencia que Lyndon Johnson tuvo que sucederle en 1963 y este Johnson se vio involucrado en los desastrosos resultados que estaba dando la guerra en el Vietnam, que se supone que iba a combatir el comunismo en el sur de Asia y al final lo que fue fue un desastre. Al renunciar Johnson a la reelección por esta situación, Nixon anunció su candidatura como líder republicano a las elecciones en 1968. Para las elecciones anunció un plan secreto para terminar la guerra y lo que llamó él mismo como peace with honor, es decir, paz con honor. En realidad se trataba de un acuerdo con el gobierno de Vietnam del Sur para el cese de armas. Nixon, de hecho, ganó las elecciones en el 68, pero la guerra continuó cuatro tristes años más hasta que se llegó al Tratado de París, lo que por cierto supuso el Premio Nobel de la Paz a Harry Kissinger, que es otro de los personajes que aparecerán en la ópera. Como vemos, aparecen en esta ópera personajes reales, históricos, que tuvieron una importancia en este momento. ¿Qué pasaba, mientras tanto, con la situación política en China? Pues bien, con la muerte de Stalin, en 1953, la Unión Soviética tomó un camino de desestalinificación, se le podría llamar, liderado por Nikita Khrushchev, eliminando monumentos del dictador georgiano, denunciando el culto a su personalidad, y esto no gustó a Mao, que seguía los pasos de Stalin, queriendo convertirse en algo así como un emperador de China. No tenía la mejor opinión sobre Khrushchev, por tanto, y Mao creía que la Unión Soviética estaba traicionando los principios revolucionarios marcados por el líder ideológico Lenin. China se vio a sí misma, entonces, la necesidad de independizarse de Moscú y así poder liderar lo que ellos consideraban el movimiento comunista internacional, por todos conocidos. El mayor desastre, digamos, de la época de Mao Tse Tung como presidente del Partido Unitario Comunista chino, fue lo que él mismo llegó a llamar el gran paso adelante que, bueno, puso en marcha Mao y llegó a ser uno de los más grandes desastres humanitarios de la historia. Este supuesto gran paso adelante entre 59 y el 60, lo que supuso es que Mao quiso convertir la rural China en una nación industrial, llevando a muchísimos millones de campesinos a abandonar sus campos para trabajar en otros sectores de la industria como del acero, llevando al país a una hambruna que costó la vida de, se calcula, de unos 30 millones de personas, un absoluto desastre. Es decir, de una situación muy diferente viene cada uno de estos dos políticos. ¿Cómo es la situación de Nixon y la de Mao justo antes del momento en el que se basa esta ópera? Pues bien, mientras Nixon lidiaba con una juventud en un estado de revuelta por la guerra del Vietnam que estaba harta de la violencia e intentaba con torpeza el pobre presidente, digamos, entablar conversaciones con estas juventudes americanas hartas, guiadas además por líderes culturales tan poderosos en personalidad como por ejemplo John Lennon, pues en China sin embargo Mao consiguió enfocar las energías de esta generación posterior al gran desastre del paso adelante este y en la juventud China seguía los objetivos de su líder a través de lo que se llamó la revolución cultural que comenzó en el 66. La juventud se transformó en una especie de guardia roja que autocensuraba la vida cultural y universitaria. La segunda esposa de Mao Zedong, la actriz Zhang Qing tuvo un papel esencial en esta revolución cultural. De hecho, su nógro más grande fue la producción del ballet el destacamiento rojo de mujeres que fue un ballet político mostrando cómo un ballet un destacamiento militar de mujeres conseguía vencer a un terrateniente y este ballet aparece en el segundo acto de la ópera Nixon en China tal cual como sucedió en la realidad que la pareja Richard y Pat Nixon visitaron este ballet en la ópera de Pekín cuando fueron a China. Y entonces llegamos a los momentos previos de la visita. Nixon aprovecha las escaramuzas entre Estados Unidos y China que se dieron en el río Busuli para posicionarse cerca de China y así tratar de debilitar la alianza comunista entre los dos gigantes asiáticos. Mao a la vez entendió que estando rodeado de potenciales enemigos como eran India en el sur, Rusia en el oeste y Japón en el este Estados Unidos podía llegar a ser un aliado y además le gustaba a Nixon de hecho a Mao le gustaba todo lo que oliese a derecha o incluso extrema derecha como él mismo decía y dijo en su encuentro. Nixon aprovecha la ocasión y anuncia al mundo su viaje a China. Lo que era prácticamente impensable que un presidente de Estados Unidos fuese a visitar un país comunista con el pasado de cazabrujas anticomunista que tenía Nixon si había una persona política en el mundo capaz de convencer a la opinión pública era él y así sucedió. En el año 71 un año antes de la visita se envió lo que llegó a llamarse la diplomacia del ping pong que era una delegación de jugadores de tenis de mesa a China y allí para tener unos partidos amistosos de ping pong y mientras tanto Henry Kissinger el de asustos exteriores digamos visitó varias veces en secreto China preparando lo que luego sería la visita en el año 72 en pleno invierno en enero del presidente de Estados Unidos y toda una comitiva recibidos por las autoridades chinas. Bien, sobre los personajes tenemos la constelación de Richard Nixon el presidente de Estados Unidos que será un barítono a su mujer Pat Nixon soprano tenemos a Zoe Lai que era el presidente del país en aquella época también un barítono a Mao Zedong que es un tenor helden tenor que se llama agudo dificilísimo de cantar y aquí es importante decir que ni Peter Sellers ni John Adams ni Alice Goodman es decir ni el precursor de la idea y responsable de la primera producción ni la libretista ni el compositor quisieron nunca ni ridiculizar ni caricaturizar a las figuras de estos personajes históricos sino darles todas las facetas que ellos tenían y el hecho de que Mao Zedong sea un tenor tan difícil puede caer en la caricatura pero veremos luego cómo no luego tenemos a Henry Kissinger el hombre de la mano derecha digamos de Nixon que es un bajo papel un poco más pequeño y luego tenemos el divertido papel de Zhang Qing soprano de coloratura que es la segunda mujer de Mao Zedong la responsable del ballet este que os comentaba en la situación política y luego ya quedan papeles más pequeños tres secretarías de Mao Zedong y un papel importantísimo que es el coro es una ópera en la que el coro juega un papel primordial y que es alucinantemente agradable escuchar los coros de esta ópera pues bien vamos con el argumento por cierto no sin antes olvidarme de que en el momento del estreno en el año 87 de todos estos seis digamos personajes principales cuatro estaban aún vivos y de ellos ninguno acudió al estreno ¿verdad? bien la ópera comienza en el primer acto por cierto son tres actos el acto primero tiene tres escenas ¿verdad? el acto segundo se reduce a dos escenas y el último acto es de una escena única y de hecho no solo vemos esta estructura piramidal muy muy clara sino que vemos que hay tres personajes masculinos principales que son Richard Nixon Zouen Lai y Mao Zedong y a cada uno de ellos digamos le pertenece una de estas escenas en el primer acto el segundo acto es el segundo acto de las mujeres en los que Pat Nixon en la primera escena y ya lo diré Jan King en la segunda escena tienen más protagonismo y el tercer acto es una especie de ensemble casi Mozartiana en la que todos los personajes están presentes y están como teniendo unas conversaciones cruzadas o unos monólogos pensativos etc pues el primer acto la escena primera comienza con la llegada del Spirit of the 76 el avión presidencial precursor del Air Force One al aeropuerto de Pekín y como una comitiva militar encabezada por el presidente del país Zouen Lai recibe a esta comitiva y mientras está llegando el avión digamos se escucha el coro de todas estas personas esperando cantando las tres reglas de la disciplina y los ocho puntos de atención que eran unas reglas como su nombre indica que Mao Tse Tung muy al principio de la proclamación de la república popular dictó digamos y por ejemplo las tres reglas de disciplina dicen así obedecer las órdenes siempre y como tal lo canta el coro la segunda regla habrá de no confiscar las propiedades del pueblo curioso ¿verdad? hablando claro del comunismo y la tercera regla dice devolver todo lo capturado del enemigo para el bien común así lo canta el coro llega entonces una de las frases musicales más pegadizas de toda la ópera y luego veremos en el análisis musical como es que es una frase de una sencillez la verdad es que tremenda porque se basa en este movimiento con el texto the people are the heroes now las personas son ahora los héroes hablando del pueblo ya no son los héroes behimoth pulls the peasants plow behimoth es esta palabra hebrea para indicar digamos algo monstruoso y muy poderoso y muy fuerte pues este behimoth es el que ahora arrastra el ¿cómo se llama? el el instrumento este para labrar ahora no me sale el nombre del labrador ¿verdad? es decir ahora el pueblo esa gran masa de pueblo es ahora la que tiene todo el poder de arrastrar los instrumentos del campo escuchamos este fragmento el presidente Nixon sale del avión baja las escalerillas tal cual como sucedió digamos en en la realidad en la producción en la que me estoy basando para este vídeo de la ópera de París es una producción en la que se está estilizando un poco más todo en el estreno absoluto en Houston desde luego aparecía el avión en la escena fue un estreno muy chocante yo de hecho lo considero uno de los estrenos más importantes de la ópera de los últimos 50 años en esta producción pero está todo un poco más estilizado ¿verdad? y vemos como aparecerán el matrimonio Nixon para ser recibidos por Zhou Enlai y Nixon y Zhou Enlai tienen una pequeña conversación un poco tipo small talk aquí aparece un guiño musical al himno de Estados Unidos cuando aquello dice del ¿recordamos cómo es el himno? que por cierto son todo notas de un arpegio del do mayor pues aquí clarísimo guiño al himno de Estados Unidos ¿verdad? musicalmente toda la obra está llena de cosas así es en fin una obra deliciosa Nixon insiste entonces en lo histórico del momento pero a la vez se ve lo histérico de su carácter es que sí que he hecho un juego de palabras con lo de histórico y histérico ¿vale? pero bueno y entonces aparece o llega el primer área de la ópera en la que Nixon habla de que las noticias tienen un toque misterioso news has a kind of mystery ¿verdad? y es este momento luego veremos con detalle la genialidad de este área pero bueno dentro de este área hay un montón de frases que si uno no conoce digamos de dónde vienen pasan desapercibidas y es una pena intentar explicaros algunas si no haríamos un vídeo interminable por ejemplo canta el papel de Nixon en este área We came in peace for all mankind y esta frase enseñando la genialidad y la fineza del libreto de Alice Goodman es la frase que apareció en digamos la placa conmemorativa de la llegada del Apolo 11 aquel creo que fue a la luna ¿verdad? y ahí en esa placa conmemorativa aparece esta frase Enseguida después aparece otra frase os la leo entera en inglés que dice Es decir el hemisferio este se refiere a la parte este es decir al lejano oriente nos atraía y hemos volado hacia el este del sol al oeste de la luna en un océano de desconfianza llenos de los cuerpos de nuestros perdidos de nuestras pérdidas llega a decir aquí escuchamos primero el fragmento de las pérdidas de las pérdidas Y esto del The Earth's Sea of Tranquility hace referencia a la llamada telefónica que se supone, yo no sé cómo les llegaría desde el despacho oval este famoso, el Richard Nixon, cómo él llamó a los astronautas, estando ellos en la luna, y cómo él hablaba de que ellos están ahí arriba y mirando ese Sea of Tranquility. Hacia el final del área nos enseñan, tanto la libretista Alice Goodman como el compositor John Adams, el lado paranoico que tenía Nixon, que era un personaje realmente muy complejo, entre otras cosas porque estaba muy, muy inseguro de sí mismo. Y de repente cambia completamente el discurso y se pone a hablar de que hay unas ratas que van a comer las sábanas en las que está durmiendo, y muestra ese lado paranoico. El lado paranoico que le llevó a querer controlar demasiadas cosas, llevando al escándalo del Watergate, que hizo que dimitiese, siendo de hecho el primer y hasta ahora único presidente de Estados Unidos que ha llegado a dimitir. La escena segunda del primer acto nos lleva a la oficina llena de libros por todas partes, aquí se ve en esta foto, por ejemplo, maravillosa, la oficina del presidente del Partido Comunista Mao Zedong. Nixon llega allí y tienen, igual que sucedió con Enxolai en el aeropuerto, pues ahora con Mao Zedong tienen un poco de small talk. Kissinger, la mano derecha de Nixon, intenta, digamos, hacerle un cumplido a Mao, pero este, en lugar de acogerlo, digamos, responde de un modo muy enigmático y, de hecho, sus siguientes frases son todas como unas frases indescifrables, o es un genio, digamos, o se le puede entender como genio, o como un personaje completamente chiflado, que cada uno juzgue. Vemos que aparecen estas tres secretarias con el primer acto. Con el omnipresente libro rojo de Mao, del de la revolución cultural aquella, que son tres papeles de mujer muy graves, de alto contra alto y mezzo-soprano. Realmente una constelación de voces muy poco usual y que acompañarán a Mao durante toda la ópera. Quiero haceros hincapié, de nuevo, en lo delicioso del libreto de Alice Cooper. Llega un momento, por ejemplo, con un muy refinado juego de palabras en inglés, en el que Mao dice I back the man who's on the right. Que digamos que, vendría a decir algo así, que me gusta el hombre, o las personas, que están en la derecha, on the right, debería significar, digamos, que tiene razón, ¿no? Pero está mal dicho, entonces. Entonces, Kissinger le quiere corregir, le dice Who is in the right, you mean? Le dice que tiene razón. Pero Mao, no, no, se refiere, efectivamente, a los políticos de derecha, como antes os comentaba. Como Nixon, por ejemplo. Sorprendente porque, claro, el personaje real de Mao dijo estas palabras exactamente. Vemos este momento en la ópera. La tercera y última escena del primer acto, hemos visto la escena primera en el aeropuerto, la segunda en la oficina de Mao Zedong, la tercera se presenta en esta tercera escena el lado, digamos, privado y cariñoso de la pareja Richard y Pat. La pareja es invitada, y bueno, de hecho, toda la comitiva, al gran salón del pueblo, a un banquete, y Zoe Lai brinda, digamos, por los invitados. Y dice esta frase We have begun to celebrate the different ways that led us to this mountain pass. Ladies and gentlemen, comrades and friends, we have begun to celebrate the different ways that led us to this mountain pass. Y Nixon le devuelve el cumplido diciendo que él ha asistido a muchos banquetes o a muchas fiestas, dice exactamente, pero nunca había disfrutado tanto, ni de hecho, y eso es muy importante, nunca había oído la música tan bien tocada fuera de los Estados Unidos. La música a la que se refiere es a la música, se supone, de la infancia de Nixon, que también era la música de la infancia del compositor John Adams, porque su padre era un músico aficionado casi profesional de muchas de estas bandas, agrupaciones, que tocaban jazz y swing en muchas fiestas, y de hecho es un elemento muy importante musical en esta opera, el jazz, es este momento. Mr. Premier, distinguished guests, I have attended many feats, but never have I so enjoyed a dinner, never have I so enjoyed a dinner, or have I heard made better the music that I love outside America. Al final de esta tercera escena y, por tanto, de todo el primer acto, en un momento de mucho entusiasmo, Richard Nixon, digamos, que admite el hecho de que él se estaba equivocado con respecto a China y que le encanta el país y sus gentes, cosas que realmente sorprenden que estén dichas por boca del adalid del anticomunismo, ¿verdad? Es este momento que cierra el primer acto. Everyone listen, listen, listen. Just let me say one thing. I opposed China. 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 El segundo acto, como os decía ya, es un cambio bastante grande porque nos centramos en los personajes femeninos. En la primera escena tenemos la situación de, tal como sucedió, que se llevaron a Pat Nixon, digamos, todo el día de visita a una granja de cerdos, a una escuela, a un hospital. Pues bien, empezando por la granja de cerdos, le enseñan un elefante en miniatura y ella recuerda que es el símbolo del partido republicano que lidera a su marido. De ahí van a un colegio. Y en este colegio ella recuerda que viene de una familia humilde. De hecho, que hubo un tiempo en el que ella trabajaba como maestra en una escuela, tal cual como una escuela como la que está visitando ahora. Y dice una frase muy bonita que dice Llevan ahora a Pat Nixon al Palacio de Verano y allí canta un área contemplativa maravillosa que se llama This is Prophetic en la que vislumbra un futuro lleno de paz y de, sobre todo, de sencillez. Es esta. This is prophetic I foresee a time will come En la segunda escena se llevan a todo el séquito a la ópera de Pekín. Y es un momento realmente espectacular en la ópera. Para mí el momento central, de hecho, y clave. Porque se llevan a toda la comitiva y, por lo tanto, a la pareja Pat Richard Nixon a ver el ballet, este del destacamiento rojo de mujeres. Que fue un ballet producido, creado, por la segunda mujer de Mao Tse Tung. Pues bien, es un ballet que cuenta la lucha entre un cruel terrateniente derrotado por valientes mujeres trabajadoras. Pero el realismo del ballet fue tal, se ve, que para los espectadores estadounidenses fue un shock demasiado fuerte. Aquí, de nuevo, reaparece la genialidad y sutileza de los tres implicados en la creación de esta ópera. Compositor John Adams, libretista Alice Goodman y el creador e iniciador Pecha Sellers. Porque el terrateniente este, dice el libreto, digamos, que ha de ser un cantante que se parezca mucho a Henry Kissinger. De hecho, es posible, o se cabe la posibilidad, que sea el propio cantante de Henry Kissinger el que haga de terrateniente en este ballet. Con lo cual, vemos cómo se crea ahí un juego de cruces entre personajes y mundos, ¿verdad? Pues bien, el realismo es tal, que Pat Nixon llega a un momento en que se ve casi obligada a intervenir porque cree que están pegando de verdad a la bailarina en ese ballet, es este momento. Thank God you keep, just look at this, poor thing, it's simply barbarous. Whipper to death, he said. I'd like to give his goddamn whip a crack. I'll take your side. Chang King, la segunda mujer de Mao Tse Tung, se enoja porque para ella es evidente que no han entendido ni apreciado su arte y canta bastante malhumorada el área más difícil de toda la ópera, sin duda, con unas coloraturas endiabladas, I am the wife of Mao Tse Tung, en la que, un área además bastante larga, alaba todos los logros de la revolución cultural que ella junto a su marido a mitad de los años 60 consiguieron en la China, deprimidísima después del gran paso adelante aquel. I am the wife of Mao Tse Tung, I am the wife of Mao Tse Tung, who raised the weight of the mother's throne. Con esto concluye el segundo acto y el tercer y último acto de única escena hablábamos que es esta situación un poco de ensamble mozartiana y es la descripción de la última noche de la comitiva de Estados Unidos en China. Y en esta gran escena con todos los personajes allí presentes tiene un montón de diálogos entrecruzados que no se sabe muy bien si están hablando entre ellos o cada uno que está, digamos, expresando sus pensamientos. Un ejemplo es este. ¡Suscríbete al canal! Llega un momento muy curioso y muy divertido en el que Mao Tse Tung y Chang King se ponen a bailar un foxtrot, que es uno de estos bailes típicos de la infancia de Nixon, ¿no? Y Mao recuerda entonces cómo conocieron o sea, cómo se conocieron al principio de su relación del baile con aquello y, bueno, hablan de... pues como al principio se enamoraron, etc. Lo divertidísimo es que este baile empieza con una frase hablada, no cantada por esta... Chang King, que dice vamos a enseñarles a estos hijos de puta cómo se bailan. Ya al final de la ópera el personaje de Zhou Enlai el presidente, el primer ministro, perdón, del país medita sobre su vida su vida, que toda su vida estuvo, digamos, entregado al servicio de su país y del pueblo, ¿no? Y es un área en la que dice I am old and cannot sleep forever I am old and cannot sleep forever like the young now hold the test we'll be in love with you En los años 60 digamos que el panorama mundial académico musical estaba absolutamente dominado por la música dodecafónica atonal ¿no? la herencia de la escuela de Schoenberg, Almanberg, etc. Esta música estaba dominada por unos esquemas prácticamente matemáticos y seriales, era lo que se llamó la música serial que lo que consiguieron es apartar definitivamente al público de la música que se mal llama clásica pero bueno porque no llega a los corazones y esto sé que puede sonar a opinión personal y de hecho lo es pero yo creo que es una opinión que si todos seamos un poquito sinceros es una opinión que casi se podría considerar objetiva porque el hecho de que yo me ponga a hacer construcciones matemáticas de series de notas que tonalmente no tienen nada que ver y a partir de ellas hacer unas construcciones polifónicas en fin pero bueno, cada uno que opine lo que quiera por mucho que le tenga yo mucho aprecio a la ópera Moses und Aaron de Schoenberg es un ejemplo de esto que muchas veces al público no le llega y no le dice nada e incluso le hace rechazar el concepto de música contemporánea y a veces seguramente con razón esta pieza es muy difícil de hacer es muy difícil de cantar es muy difícil de cantar en un cierto modo es difícil de escuchar de un modo paralelo a lo que sucedía en la Italia de hace 400 años y mira que es curioso tenemos que en el lanzamiento la forma musical predominante era la polifonía y era una forma en la que los textos en las diferentes voces normalmente las polifonías eran a 4 o 5 voces no eran a la vez, digamos, en paralelo sino que estaban superpuestas pero con separaciones temporales es decir, que los diferentes voces en una polifonía no cantaban el mismo texto a la vez con lo cual los detractores decían que con ellos se había perdido la capacidad de poder entender el texto y por lo tanto la música y no parte de sin razón tenían y eso llevó a la aparición y al nacimiento de hecho de una nueva forma de arte que era la ópera ¿verdad? en la que una voz claramente entendible hacía aquello del recitar cantando que decían los italianos todo esto yo lo he explicado con bastante detalle en mi vídeo sobre el Orfeo la fábula de Orfeo de Monteverdi si queréis echarlo un vistazo aquí os dejo el enlace pues en una situación similar apareció la corriente de los minimalistas en los años 70 sobre todo en un Nueva York en el que sobre todo para mí cuatro personajes tuvieron una importancia crucial como fueron Philip Klaas del que por ejemplo os pongo un fragmento de una de sus óperas que por cierto también se pudo ver en el Teatro Real The Perfect American que es una especie de bio-ópera sobre la vida del muy complicado personaje de Walt Disney vemos un fragmento y vemos cómo los principios del minimalismo ya se pueden escuchar es decir nos hemos alejado de estas serialidades inescrutables para una música que parece realmente minimalista en el sentido de más sencilla y basándose en elementos mínimos para crear una música contemporánea otro de los personajes en otra forma minimalista de la música como fue John Cage fue realmente radical llevando a la música contemporánea a otros derroteros desconocidos hasta entonces un ejemplo muy divertido de ello es lo que él mismo le llamó el Water Walk el Water Walk tenemos a compositores como Ludovico Einaudi que llega mucho al público y creo que con razón del que escuchamos por ejemplo un pequeño fragmento de los Intoshables o el maravilloso Steve Reich aunque es un nombre que en Estados Unidos le llaman así que a pesar de que se ocupó muy poco de ópera pero es un gran ejemplo de cómo es este minimalismo musical escuchamos un fragmento de su Music for Mollet Instruments Voices and Organ y entonces y entonces vemos que los elementos son bajar digamos a la sencillez de elementos de acordes puros por ejemplo que se transforman igual en un nuevo acorde y a base sobre todo y un ritmo muy fuerte como en la ópera barroca también ejemplos de este tipo luego veremos muchísimos más ejemplos pero es solo para que nos demos nos familiarizaremos poco a poco ya en este en este en este mundo ¿verdad? de hecho hubo un pluralismo en otras artes como en la pintura el monocromismo pero no me voy a ir por las ramas musicalmente milionista como os decía significa acordes básicos esto elementos melódicos muy sencillos que si se repiten mucho hay de elemento repetitivo y en ese sentido por supuesto aparece un sentido rítmico digamos recurrente con un pulso constante como os decía como apareció en el barroco por ejemplo escuchemos el principio de la pasión según San Juan de Johann Sebastian Bach y ahora escuchemos un momento por ejemplo del Harmonie Liere una obra orquestal alucinante de John Adams que para mi punto de vista utiliza exactamente el mismo lenguaje de pulso rítmico que para mi John Adams como os decía estudió en la universidad de Harvard y estudió con de hecho Leon Kirchner que era un dodecafonista acervado que a su vez fue estudiante de Arnold Schoenberg del que escuchábamos en Moses und Argon y se ve que este John Adams no estaba contento con las cosas como iban en la universidad entonces él mismo contaba que durante el día se ocupaba de hacer series dodecafonistas como sus profesores querían y por las noches se ponía a escuchar a los Beatles su madre en el día de la graduación le regó un libro de John Cage precisamente que se llama Silence y este libro un poco le abrió las puertas a un mundo revolucionario que le llevó a la adopción de este lenguaje minimalista luego John Adams en su producción tuvo una evolución y tiene aún una evolución alucinante con influencias fuertes de Brahms de Mala de Strauss de Stravinsky y de Sibelius pero eso para otro momento entonces vamos a intentar adentrarnos en el mundo armónico de John Adams las influencias de Steve Reich y de Philip Klaas son evidentes es decir por ejemplo la idea de las zonas armónicas para ello vamos a escuchar un momento de lo que acabábamos de escuchar de Steve Reich y vemos como hay dos zonas armónicas pues bien esto lo adopta John Adams en una de esas primeras composiciones que le llamo Phrygian Gates su opus 1 de hecho en el que conjuga momentos en un modo lidio y en un modo frigio aquello de Phrygian Gates y crea estas atmósferas casi hipnotizantes escuchamos un fragmento otra de sus ideas armónicas lo que acabamos de ver con este coro es lo que se llaman los acordes oscilantes es decir tenemos un acorde principal y ahora oscilamos con el cambio de pequeñas notas simplemente y ahora aquel coro de people are the hero ¿verdad? otro ejemplo es en su obra evidente Shaker Loops y otro ejemplo en su obra también The Chairman Dances Otro de los trucos digamos armónicos de John Adams es el uso de unas modulaciones por una nota común pero claro eso lo conocemos de sobra es decir si tenemos un momento en el mundo del Do mayor digamos podemos cambiar a La bemol mayor que poco tiene que ver armónicamente pero tiene un poco el Do y esto por ejemplo lo utiliza mucho Verdi es normal pero lo que hace John Adams es utilizar ese mismo método de la nota común pero con notas muy poco importantes digamos en el acorde por ejemplo en la Harmonie Lege tenemos este efecto ¿verdad? tenemos un acorde de Mi menor con una séptima allá arriba y ahora lo que hace es cambiar a un Mi bemol mayor séptima mayor que mantiene ese Re entonces se crea esta magia ¿no? esto también de hecho se escucha en la ópera Nixon in China y lo escuchamos en su obra Harmonium otro ejemplo este ejemplo que os quería contar de acordes digamos que usan una oscilantes lo vemos también al principio de la primera escena del acto segundo tenemos los mundos digamos armónicos de Do mayor y de Sol menor con una cuarta además y es esto a ver si me sabe que es un poco difícil de tocar lo escuchamos por la orquesta otro de los trucos de John Adams es el uso de dos acordes cercanos superpuestos me explico por ejemplo en Nixon en China tenemos un momento en el que tenemos un acorde un acorde de mi bemol mayor junto con uno de fa mayor y junto crean este ambiente tan hipnótico y tan interesante este este esta técnica digamos también fue utilizada en una de estas obras anteriores en la harmonía también en el mundo pero menor un bi bemol menor con un fa menor junto su ¿lo escuchamos? y en la obra en el Doctor Atomic aquella que tuve la oportunidad de cantar también hay un momento delicioso en el que por ejemplo junta el mundo armónico de si bemol mayor ¿verdad? que es este con un do mayor etcétera etcétera claro eso crea una cosa como tan no sé ni cómo describirlo en fin son trucos realmente geniales el ya en el mundo rítmico todo esto era el mundo armónico el uso de la combinación de ritmos binarios con los ritmos ternarios por ejemplo hay el principio de la escena segunda del acto segundo si os lo toco al piano digamos la parte de la mano derecha con la mano izquierda la mano derecha va en un mundo binario un, dos, tres, cuatro un, dos un, dos un, dos mientras la mano izquierda va en un mundo ternario un, dos, tres un, dos, tres un, dos, tres etcétera si lo juntamos todos suena esto etcétera muy claramente ese uso de estos ritmos binarios ternarios juntos crean un una especie de cosa como muy bailable ¿verdad? muy dinámica pues bien un resumen de todos estos efectos y trucos digamos se pueden escuchar muy muy bien en el principio del acto tercero escuchamos un fragmento de los Si os acordáis, al principio del vídeo os hablaba de, seguramente, cómo podría haber sido que naciese la idea por aquella producción del Julio Cesare de Händel que hizo Peter Sellers. Si nos damos cuenta, no sólo de que, seguramente, podría haber sido por ahí, sino el paralelismo de aquello que os contaba de la música barroca con la música minimalista, en la ópera de Julio Cesare, en la primera aparición del personaje principal de César, llega un aria, el Prestior Mai. Si uno lee, digamos, el texto, simplemente del aria, el texto dice así, Prestior Mai le jitzi a terra, le sue palme al vincitor, presente en la tierra egipcia, las palmas al vencedor, que era él. Pero, si leemos el texto tal cual se canta, dice esto, Prestior Mai le jitzi a terra, le jitzi a terra, le sue palme al vincitor, le sue palme, le sue palme al vincitor, Prestior Mai le jitzi a terra, le sue palme, le sue palme, le sue palme, le sue palme al vincitor, y aún no he terminado, ¿eh? Es decir, repetición. Bueno, escuchamos un fragmento cantado como se hacía en la época, como se sigue haciendo mucho hoy en día, por un contratenor. Prestior Mai le jitzi a terra, le jitzi a terra, le sue palme al vincitor, le sue palme al vincitor, le sue palme. Por cierto, todo esto tampoco, como siempre, no son ni mucho menos todas ideas mías. En este sentido, me baso mucho en las enseñanzas de Nicholas Revelles, de la ópera de San Diego, que hace unas introducciones sobre óperas alucinantemente buenas, os las aconsejo. Pues bien, de este mismo modo, muy en paralelo, el área esta de News, de presentación de Nixon, si leemos solo el texto también dice News has a kind of mystery when I shook hands with Joe and Lai on this bird field outside Peking, etc. Pero, como está cantado, ¿cuántas veces se repite News, 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 News? News, 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 As a, as a, as a kind of mystery. En fin, muchísimos otros detalles como aquel guiño al himno de los Estados Unidos que os decía. o por ejemplo el final de la segunda escena del primer acto cuando Mao Tse Tung se está despidiendo que escuchamos esta música como recuerda inevitablemente a ese efecto de juntar dos mundos armónicos diferentes cuya primera aparición en público seguramente sería con los famosos acordes del Sacre du Ponton de Stravinsky el peralelismo es tremendo escuchado un ejemplo también de la genialidad de John Adams se puede escuchar en el preludio es decir, en el principio de toda la ópera al principio de la ópera se oye, yo creo que son como 32 veces, ahora lo digo de memoria igual equivoco pero se escucha una sencillísima escala menor natural de la pues esto 32 veces pero esto no es todo, hay una superposición mira, yo lo que he hecho es preparar una especie de... bueno, ahora lo veréis al principio, ¿cómo suena? esto solo repetido muchas veces aburrido, ¿verdad? aburrido, ¿verdad? ah de ella ah Pero lo que hace John Adams genialmente es utilizar esa misma escala, pero con otros ritmos. Es decir, en lugar de así, de repente así. O así. Y cambiar de vez en cuando el bajo. Y de vez en cuando acentos arriba. Todo junto es esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.